Tenemos información en vivo con nuestra compañera Eli Jutránic desde El Callao. Cuéntanos Eli, buenas noches. Marisol, buenas noches. Estamos en la avenida José Galvez a la altura de la cuadra 9 en Bellavista Callao en un operativo en una fiesta COVID. Más de 20 personas se encuentran en este lugar donde estaban bebiendo cerveza y también en una celebración con la reconocida banda de salsa Zaperoco. Todos los asistentes sin mascarilla no respetaban el estado de emergencia y es por ello que efectivos del Escuadrón Verde han llegado hasta este punto del Callao para realizar este operativo. Recordemos Marisol y a todos los televidentes que aún estamos en estado de emergencia. Sin embargo, estas personas no lo han respetado y esta banda de salsa es muy reconocida aquí en el Callao y hoy justamente hoy su líder, Johnny Peña, estaba de cumpleaños y en redes sociales estaba anunciando, bueno, su celebración indicaban que iban a hacer algo en redes sociales, pero no habían dicho exactamente que iba a ser una reunión. Sin embargo, vecinos dieron aviso a la policía y en estos momentos somos el primer medio que ha llegado a este lugar donde aquí las imágenes vemos a las personas que se encuentran, algunos efectivos policiales, también las cervezas que hay en un costado y ahí algunos de los asistentes, los parlantes, tenían todo listo para hacer una gran fiesta para celebrar el cumpleaños del líder de esta agrupación. La fiesta, como sabemos, las reuniones, por supuesto que están prohibidas en este momento, no pueden haber ni siquiera reuniones familiares, mucho menos fiestas, ahí veíamos el toldo, parlantes, música en vivo, en fin, gracias a una denuncia de los vecinos fue que la policía pudo intervenir. Este lugar, ¿qué es, Eli? ¿Es un local, una discoteca, una casa? Mira, parece más bien como un estacionamiento, un lugar clandestino, vemos la puerta negra, o sea, para no levantar ninguna sospecha y una de las cosas que sorprenden es que los vecinos, a la llegada de la policía y de la prensa, se han mostrado bastante enojados, en vez de colaborar con esta situación, como bien tú comentabas, están totalmente prohibidas este tipo de fiestas, sin embargo, ellos defienden a los miembros de esta banda de salsa zaperoco, ya que aquí parece que en esta zona son muy queridos, sin embargo, están incumpliendo la ley, definitivamente, y como vemos, bastante personal policial que han llegado a este punto de la capital y están realizando todo esto con muchísimo cuidado, recordemos la tragedia que ocurrió en Los Olivos y por supuesto, no quieren que ningún tipo de situación anómala se vuelva a repetir. Por supuesto. En este momento, están todos los intervenidos dentro de este lugar y se espera que en los próximos minutos salgan todos en un bus en dirección a la comisaría del distrito, donde todos ellos serán intervenidos. Precisamente eso te quería preguntar, Eli. Los miembros de esta banda de salsa zaperoco, incluido su líder, el señor Johnny Peña, que hoy celebraba su cumpleaños. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Los integrantes de este grupo de salsa de la orquesta zaperoco están entre los detenidos? Sí, claro. De hecho, ellos habían organizado el evento. Como tú bien viste, habían parlantes, habían diversos equipamientos para realizar un evento, digamos, un show, sillas, que iba a ser con unas 20 personas de asistentes. Todos ellos, según los datos de la policía, estaban sin mascarilla y vemos ahí las botellas de cerveza en el suelo. Claro, iba a haber hoy una gran fiesta, miércoles, era cumpleaños, nos cuentas de líder de esta banda, de Johnny Peña, así que allí iba a celebrarse su cumpleaños con esta fiesta. Hay detenidos ya, denuncia gracias a los vecinos, mantente ahí y vamos a regresar contigo ante cualquier novedad. Era nuestra compañera Eli Jutronic informándonos sobre esta fiesta clandestina en Bellavista. A partir del 1 de...